¡A la oposición! ¡Yo no lo puedo hacer nada! ¡Eso es posible! ¡Yo he nacido con la oposición! ¡Yo he nacido con la oposición! ¡Yo he nacido con la oposición! ¡O Paso Senado! El dice que va a jugar un 4-3-3. De volante defensivo a Marcelo Díaz. Marcelo Díaz es indigno de ser un saludo porque es un muchacho que fue echado a la Universidad de Achec y sin ser un hombre que marca, ahí me gustan los números C que pega y la tora nos acompaña pega y toca ¿qué tengo que hacer? pega y toca y no tengo que hacer nada nada, huevos, pega y toca por ejemplo, cuando va arriba hay un rebote y siempre le cae a mi dedo siempre le cae a mi dedo pues yo me metí a nadie estaba tres días adentro del aire y nunca me cayó una melota a mi dedo hay un rebote y me cae esa cuestión es se nace se nace la buena habitación pero un bebé nadie le dice lo bueno ¿qué será? toca a él es guapo a los jugadores le da la cara y le da el pollo pero se va a poner el choro mundial de la esperanza de la buena esperanza los reales lo sabe tirar tan bien que no tiene a su baldao va con un no tiene a su baldao que no tiene a su baldao que no tiene a su baldao y son menos nueve faldas menos mal que a Lenny le dice tirate la cara como si tiró con el salvador no corras tanto le dice cada vez pasa si él no se desgasta tanto eróicamente él es bueno eróicamente para ellos vida es bueno eróicamente día es bueno eróicamente y la es bueno eróicamente este también este también jala el sí ya jugamos con pie ya pues ¿a para qué lo podemos poner jugamos con pie pero todos lo queremos porque decimos una mujerita ¿eh? pues no le hace dan a nadie si es un buen niño pero está puro boiando acá acá está bandida bandida dijo chico llama bandida llama bandida llama bandida porque no quiere bandida no le gusta ustedes lo vieron en el contexto que sería Gutiérrez llama bandida llama bandida llama bandida el papá de bandida dejó el pico de mi casa llegó con un regalo que me mandaba bandida que era la que me cita el palmeño con el número 10 yo no lo acepté ¿por qué? porque no me pudo casar con un aire porque pierdo porque pierdo mi independencia a mi joven me llamaba un guapo cinco meses entre ellos me llamó también la señora para invitarla a comer porque pierdo mi independencia se ve malo como comentarista como todos díganme las cosas que quieran pero a mi nadie me pongo ahora bandida hay que dejarlo es bueno para las bandidas es bueno para las bandidas por todo déjalo y dice entonces déjalo es así este se porta relleno este no le hace a las bandidas no toma no ponga que lo otro no engaña a la señora nada es más bueno que pero no sirve este invento la maldad viene como diez señoras pero es bueno bueno el que hace un chico yo que me ha hecho nada que me ha hecho nada así con Arai con 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 hace cuatro dos dos no sé tengo que verlo ahora ahora cuando empiezo esta cuestión voy a escuchar Fiora Chapacasa y ahí voy a la charla ese jugador al otro día de ahí del 20ño ahí recién sale la formación que es yo que yo que que yo yo que 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 yo que yo un gol tirúo la pelota ya lo no pongo con de nada porque así lo hacían en el colegio ¿no? no lo sé si quieres son los preocupantes Uruguay Argentina Colombia ya los colombianos también les ganaron si los colombianos se asustan por nosotros si quien le embarró contra Colombia el viejo chico y íbamos ganando 3-0 íbamos ganando 3-0 y íbamos ganando 3-0 y estaba 25 minutos y el viejo chico con la tosilla de peper roja que lo roja bien y tiene un túnel y ahí está alguna gente y le tiró un túnel de peper roja se lo tiró falcao el dueño y le faltaba un peper entonces quien los preocupantes que hay hoy los únicos preocupantes son los cambios y tenemos cambios puertos tenemos a Minilla tenemos a Enrique tenemos a Balas claro esto es un perón mucho alantejo de los tres que le dejan dos ya en la parte de volante ya a él le gusta de ahí pisado hay los que te llevo de ahí pisado nooo nooo no 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 si te llevo a jugar a ser mentir se hagan nos llevan a entrar a un lado a los jugadores y les digan hey no no la damos casi no la damos lléganos no la damos nada casi vos tenés vos tenés el primer vídeo en el final las pelotas que tenías tú después de la barrera así de esta forma que uno ahí en la barrera y uno ahí en la barrera y uno ahí en la renota si Bravo hace eso ganamos la cosa no hace el pedazo sino a los jugadores con el último la y el chican es que hace el vierge no es que la es que la 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 ya la la es que los se 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 lo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!